Muy buenas tardes, estamos 11 de febrero del año 2023, son las 6 y 3 minutos de la tarde. Vamos a estudiar Capablanca, historias de Capablanca, José Raúl Capablanca, Amores y Familia. Vamos a ver este trabajo, vamos a aprender. Me fascina la historia, es una nota para mí, estudiar la historia. Y si es del deporte que tanto me apasiona como el ajedrez, mejor todavía. Seguimos estudiando los clásicos, vamos a ver de la vida de Capablanca y de su biografía, a ver qué podemos aprender, qué podemos ver. En diciembre de 1921, ya había derrotado a Capablanca Lásquer allá en La Habana, José Raúl Capablanca se casó con Gloria Simón y Betancur, natural de Camagüey. Su primer hijo nació el 2 de enero, llamado José Raúl Capablanca y Simón y, que luego sería abogado de profesión. O sea, sería como José Raúl Capablanca Jr., ¿no? Pero se llamaba José Raúl Capablanca y Simón y, que luego sería abogado de profesión. Están hablando del hijo, del primer hijo, del primogénito de José Raúl Capablanca, del cubano, que nació el 2 de enero. Le damos un poco más. Recordado jedrecísticamente por su participación en el cuarto torneo Capablanca y Memoria, en La Habana 1965, como ejecutante ante el tablero real de las jugadas enviadas por el gran maestro Bobby Fitch. Las jugadas de Bobby las ejecutaba en el tablero, vía telégrafo, no sé cómo llegaban esas jugadas. Teletipo, sí, por teletipo, enviadas por Bobby Fitch hacia La Habana porque no le permitían llegar por el bloqueo y las sanciones que tenía, ¿no? El pueblo cubano o Cuba como tal, como isla, como país, por el gobierno de los Estados Unidos. Seguimos aquí. Cuando éste participó en el evento jugando por teletipo, José Raúl Jr. se casó con Mercedes Medina a Costa el 22 de diciembre de 1961. La pareja tuvo dos hijos y dos hijas entre 1963 y 1973. José Raúl Jr. murió como su padre de un ataque al corazón por complicaciones de hipertensión arterial el 31 de enero de 1984. Murió José Raúl Capablanca Jr. parece que era hereditario, ¿no? Ese problema. Luego tenemos aquí, el 23 de junio de 1925, nació su hija Gloria de Los Ángeles Capablanca y Simone. También de mismo nombre que su madre Gloria de los Ángeles Capablanca. Gloria se divorciaría a Capablanca el 20 de octubre de 1938. Cuando la guapa musa rusa Olga Chakoday se había cruzado en su camino desde hacía cuatro años atrás, 1934. En 1938, la edad de 50 años, se casa con la princesa rusa Olga Chakoday, quien conoció a Capablanca en Nueva York en la primavera de 1934. Unos dicen que una fiesta en el consulado cubano y otros que en una fiesta en casa de una amiga de Olga. Lo cierto es que de ahí en adelante fueron inseparables, escandalizando a algunos en la alta sociedad en que se movían, pues Capablanca no se divorció de su primera esposa Gloria Simone hasta 1938. 1838. Cuando finalmente formalizó su relación con Olga, viajaron por todo el mundo rodeándose del más selecto y ex-sec de la época, de la alta sociedad. Capablanca tenía un puesto diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores que se lo había quitado Machado, pero que le fue restablecido por el gobierno de Batista. Qué cosa, ¿no? Y tanta leña que se le echó el fuego en relación al gobierno de Batista, ¿no? Hubo en cierta forma prosperidad ya en la isla, grandes hoteles, los cabarets. Había cierto auge económico. Contando entre sus amigos a pintores, escultores, intelectuales, actores y actrices de cine y jefes de estado. Ese es el Yexé. Contando entre sus amigos de los de Capablanca, pintores, escultores, intelectuales, actores y actrices de cine y jefes de estado en todo el mundo, entre sus amigos más íntimos, Andrés Segovia, el presidente francés, Paul Lebron y el argentino Roberto María Ortiz. Olga acompañó a Capablanca casi todos los torneos en los cuales participó desde 1935 hasta el día de su lamentable fallecimiento, hasta el día de su muerte en 1942. Ellos no tuvieron hijos y decía Olga Chagodaev, los años que pasé al lado de José Raúl fueron los años más felices de mi vida. Los años que pasé al lado de José Raúl fueron los años más felices de mi vida. Fin del escrito aquí. Vamos a comentar, ¿no? A ver. Un hombre normal, un hombre famoso, que estaba en la cúspide de la gloria, diplomático, representante cubano por el mundo. ¿Qué podemos decir más de José Raúl? Tuvo su primera esposa, pero dado su trabajo y sus actividades y sus viajes y los torneos en que participaba. El matrimonio se fue sintiendo, se fue debilitando, hasta que otra mujer, por los lados de... En la época estaba muy... Desde hace mucho tiempo en Rusia el ajedrez ha sido promulgado, ha sido apoyado como una política de Estado. Conoce a Olga Chagodaev y establece una relación sentimental, amorosa, hasta el final de sus días. Y bueno, hasta su muerte, cuatro años más tarde, después de su matrimonio, en 1942, me llama la atención de que tanto el hijo de Capablanca como el mismo padre, José Raúl, murieron también por la misma condición genética, pudiéramos decir, hipertensión arterial y problemas del corazón. Pero bueno, tuvo prácticamente como dos matrimonios, primero con la cubana, la de Camagüey, y después la rusa. Y Capablanca, pudiéramos decir que aparte de esos tumultuosos matrimonios, lamentables rompimientos y esas cosas, ya que la convivencia humana es lo más difícil que existe en el mundo, en la vida. Pudieron me decir que el hombre en verdad fue una celebridad y vivió feliz, tranquilo, y en verdad tenía un talento superior, que le dio un puesto merecido en la historia del ajedrez mundial. Entonces, bueno, este era prácticamente un Capablanca, era como un bohemio, pues, del ajedrez. Le gustaba mucho, como lo hizo en Leningrado, ¿no?, en el año 1925, o en San Petersburgo para la época, brindar exhibiciones de simultáneas, ¿no?, lo hacía muy seguido, y era común verlo tanto en la simultánea como en los torneos. Y hubiera sido interesante hablar más con él, o sea, que hubiera salido videos, entrevistas, y poder escudriñar un poco la minta de Capablanca, pero bueno, esto es lo que hay, este fue el legado que dejó, y bueno, yo creo que fue muy apreciado y querido por las mujeres, por el ambiente, por la gloria en que él estaba viviendo, y comparen, comparen la vida de Lekín, y los problemas que tuvo durante la guerra, y comparen la vida de Capablanca, quien, a pesar de que el campeón era Lekín, a los finales de los años de estos hombres, quien vivió más tranquilo, quien vivió más feliz, y quien vivió mejor, en cierto modo, con tranquilidad, porque Capablanca no, quien lo mata es prácticamente el arte culinario, es decir, la comida, los condimentos, las grasas, qué sé yo, era muy aficionado, muy afín a la cocina. Pero bueno, eso le puede pasar a cualquiera, este fue un poco, observando, pudiéramos decir, aprendiendo de la biografía de los mejores del mundo, y en esta oportunidad nos tocó hablar rápidamente de José Raúl Capablanca, su vida y esos amores que, en verdad, fue un grande y, bueno, un hombre elegante, un hombre, en verdad, con glamour, y, en verdad, atraía los medios de comunicación de la época de ese entonces. Bueno, si en verdad te gustó el video, si te llamó la atención, por favor, regálame un like, para saber que en verdad te gustó, que caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, acompáñame, suscríbete, estimado, por favor. Si quieres emitir algún comentario y lo veo, por favor, con mucho gusto te lo respondo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, porque le llegaría a muchas más personas. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 11 de febrero del 2023, y son las 6 y cuarto minutos de la tarde, ya cayendo la noche. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.